Lo que estás viendo en pantalla son a dos chicos que se dedicaban a jugar al videojuego Madden NFL, y esta imagen viene de un directo de un campeonato que se estaba transmitiendo en directo. Acá el ambiente era amistoso hasta entre los mismos competidores, pero si te fijas bien en la sudadera del chico de la derecha, hay un láser rojo que le apuntaba directo al corazón. Esto solamente se vio durante unos pocos milisegundos, por lo cual casi nadie pudo reaccionar ante lo que estaba a punto de pasar. Aviso que el video que vas a ver a continuación no contiene imágenes sensibles, pero con solo escuchar, es imposible no sentir escalofríos. Todos los gritos que se escucharon en esta parte del directo le relataron perfectamente a los espectadores que seguían la transmisión que estaba ocurriendo en la sala. Y es que David Katz, un joven de 24 años quien acababa de ser eliminado del torneo en curso, decidió sacar de su mochila dos pistolas, una de ellas con mira láser, para cometer la peor tragedia relacionada con los videojuegos en la historia. Y para saber bien quién es David Katz y qué fue lo que lo llevó a cometer esta masacre, primero debemos movernos a su pasado. David Katz nació el 22 de diciembre de 1993 en Baltimore, Maryland, y sus primeros años de vida se verían marcados mayormente por la batalla judicial que había entre sus padres, Richard y Elizabeth Katz, quienes se habían divorciado en 2005 cuando él tenía 12 años. Desde el divorcio, sus padres habían mantenido una lucha legal por la custodia del chico y su hermano mayor Brandon, lucha que duró una década y terminó afectando mentalmente a David de por vida. Pues cuando comenzaron los juicios entre sus padres, un terapeuta describió a David en la corte, diciendo que era un niño que podría estar sufriendo una crisis psiquiátrica, debido a una depresión que solo parecía empeorar tras el divorcio de sus padres, y que interfería con la motivación del joven, a la vez que trastornaba sus hábitos alimenticios y le traía problemas para dormir. Desde sus primeros años de adolescencia, David ya estaba medicado con antidepresivos y con risperidal, una droga antipsicótica indicada para casos de desorden bipolar o esquizofrenia, y como sus síntomas por nada parecían mejorar, fue diagnosticado con distimia, el cual es para la mente como estar en un estado de depresión constante, el cual puede durar hasta toda la vida. En esta batalla por la custodia de los chicos, salió el tema de que la madre de David trabajaba como toxicóloga de la FDA, que es la agencia que regula los alimentos y los medicamentos en todo Estados Unidos, y resulta que Richard, el padre de los chicos, se quejó innumerables veces de que Elizabeth tenía como una obsesión con recurrir a los profesionales de la salud mental y a las drogas psiquiátricas para evadir el trabajo que un padre debería hacer. Y sí, este hombre lo que quería decir es que la madre de David, cada vez que veía que el chico estaba poco motivado, que tenía la atención por todos lados, esta en vez de tratar de trabajar con él y llevarlo de la mano para que pudiera salir sin los efectos secundarios que llevan las medicinas, esta directamente lo llevaba a un profesional para que le recetara mil cosas y así pues alimentar este problema que se viene consumiendo al país. Y también el padre de David testificó que un psiquiatra le había recomendado que el chico dejara de tomar las drogas que le estaban recetando, relacionándolas a un estudio sobre el incremento de pensamientos violentos en personas menores de 18 años que tomaban ciertos antidepresivos. En 2007, David, de entonces 13 años, fue internado en dos ocasiones a unas instalaciones de salud mental en Rockville, Maryland. Esto porque estaba deprimido y faltando a la escuela. En el año 2008, David fue enviado contra su voluntad a una escuela terapéutica que estaba fuera de la ciudad. Los registros de la corte de esa época decían que cuando el chico estaba deprimido o disociado, sufría de periodos de llanto sin sentido y solía colapsar en el suelo en posición fetal. Para ese entonces, David seguía el cuidado de su madre gracias a un abogado que había sido asignado a la familia para supuestamente representar los intereses de los niños. Y éste habría recomendado que se le entregara a Elizabeth la custodia total de David y Brandon. Sin embargo, David decía ser profundamente infeliz con su madre y lo dejó en claro siempre que pudo. Incluso envió una carta al juez al cumplir los 16 años donde pedía vivir con su padre ya que su madre solía emborracharse, gritarle o llamaba a la policía por cualquier cosa que él hiciera, como llegar algo tarde o cosas así. Hasta varios de los vecinos corroboraron esto de que la policía había llegado como 20 veces a su casa en los últimos tiempos. Sin embargo, en ese momento no se le concedió esa petición y David tuvo que vivir con su madre por al menos dos años más. Para 2010, David había reprobado casi todas sus clases en la secundaria Hammond y su madre decía que el chico se quedaba jugando videojuegos hasta las 4 de la mañana, incluso en días de semana. También dijo en la corte, solía estar varios días sin lavarse el cabello. Si le sacaba su Xbox para que no jugara de madrugada, me levantaba y lo encontraba caminando en círculos en su habitación o por la casa. Y es que ella no lo entendía, pero David, así como muchos otros jóvenes, usaba los videojuegos como un escape para sanar lo mal que se sentía en su día a día. Sin embargo, el chico cada vez más empezó a obsesionarse con los juegos competitivos en línea. Y como es de saber, estos son de los que más sacan a la luz esos comportamientos tóxicos. Así que se podía ver a David muy agresivo si entraba en una mala racha. Y sus problemas de ira se hicieron más evidentes cuando un día le hizo un hueco a la pared de su habitación de un puñetazo tras perder en una partida. Aún con todo eso, el chico logró graduarse de la secundaria Hammond en 2011 y en 2014 se registró en la Universidad de Maryland. Avanzando a 2018, David había abandonado repentinamente sus estudios universitarios y se había mudado a Baltimore con su padre Richard. Según su padre, David tenía una mente fuerte y no necesitaba de drogas para funcionar. Pero la verdad es que el joven se mostraba cada vez más desconectado de la realidad. Su mirada era vacía, era como que si ésta te atravesara. Y sí, su padre tenía cierta razón al llamar la atención sobre que el chico no tomara tantos medicamentos a tan temprana edad. Pero el daño ya estaba hecho y ahora el incitarlo a dejar los antidepresivos iba a ser más mal que bien. David tenía muchos problemas para encontrar trabajo y tras no encajar en ningún sitio, continuó refugiándose en los videojuegos. Sobre todo en Madden, que es así como decir un FIFA, pero de fútbol americano. Y a este videojuego le hizo sentir que por primera vez destacaba en algo para bien. Y así, bajo el nickname de Bred para el año 2017, David ya había juntado varias victorias en torneos locales. Destacando más en el de febrero de ese año, que ganó un torneo organizado por EA Sports, en esa ocasión representando al equipo de la NFL, los Buffalo Bills. Y su premio por ganar esta competencia fue de 3.500 dólares y un viaje a Los Ángeles para competir en el siguiente campeonato. Además de que tuvo la oportunidad de conocer a varios jugadores de la NFL. Pero a pesar de haber ganado en aquel torneo, David mostraba muy poco si es que estaba feliz o emocionado. Si veía su rostro durante una partida, no sabía si estaba perdiendo o ganando. Hasta un reportero de ese evento señaló en vivo que lograr que David respondiera preguntas o quisiera hablar de cualquier cosa resultaba un gran esfuerzo. Así que siempre se veía obligado a hacer comentarios de relleno para no hacer la situación incómoda, diciendo No verán mucha emoción de nuestro muchacho Bred. David Cut se mantiene reservado. Es un hombre de negocios. Él no está aquí para ser amigos. Incluso lograr que se abra para hablar contigo sobre cualquier cosa es como sacarle los dientes. El año 2018 pintaba bien con el lanzamiento de Madden 19 y Cats estaba listo para presentarse ahí. Ese mismo año, los eSports ganaron una popularidad enorme y eso se reflejaba en los premios de ese año. El ganador se llevaría un viaje pago a Las Vegas, lugar donde se jugarían las finales del campeonato, compitiendo por un premio de hasta 165 mil dólares. Para participar, David viajaría desde la casa de su padre hasta Jacksonville. El evento se iba a hacer en una zona comercial de esa misma ciudad, en el edificio Chicago Pizza, que dentro tenía un bar que era el punto de reunión de los jugadores locales llamado Good Luck Have Fun, que significa buena suerte y pásala bien. Frase que se distancia mucho de lo que se estaba por vivir ahí dentro. Curiosamente, el juego de Madden era conocido por tener uno de los grupos de fanáticos y jugadores más tranquilos que se podían encontrar en el mundo de los eSports. Pero aunque el juego ha alcanzado ventas de hasta 150 millones de copias, el interés del público por ver a otros jugar siempre ha sido limitado. Y creo que esto se debe a que la gente prefiere ver el deporte con gente real. Y eso a la vez disminuye el interés de los sponsors para patrocinar los eventos. Por lo cual, la comunidad de Madden tenía un círculo bastante pequeño de jugadores profesionales. Muchos eran adultos con otros trabajos y algunos tenían familia e hijos. Era muy difícil dedicarse 100% a eso. Por lo pequeño que era este grupo, el sentimiento de comunidad era muy sano. Muchos eran amigos y cuando los veías en medio de una partida, no parecían estar en una competición, sino en una partida amistosa entre amigos por el buen ambiente que había. Finalmente, llegó el día de la tan ansiada competencia, el 25 de agosto de 2018. Y algo que se me hizo curioso de esto es que pese a que Electronic Arts estaba dispuesta a pagarle a David el vuelo desde Baltimore a Jacksonville, él decidió hacer ese trayecto en su auto que son más de 1200 kilómetros de distancia. Y no sé si es que a los gringos les encanta manejar, pero el que David haya tomado esta decisión, seguramente fue porque en el aeropuerto no le iban a dejar llevar un par de artículos que este llevaba en su mochila. Al llegar a Jacksonville, David se alojó en un hotel barato por la mañana del sábado para dejar sus cosas. Y luego, al mediodía, llegó al bar de videojuegos dando a comienzo a las clasificatorias del torneo. El lugar no tenía mucho espacio, habían alrededor de 150 personas, apenas habían sillas para los jugadores, pero todos los que estaban allí formaban un gran ambiente de competencia sana. Y como ya se dijo, la mayoría se conocían por ser parte de la comunidad de Madden, o eran amigos de antes, por lo cual jugaban animándose entre ellos. Todos, excepto David, quien al principio ganó varios partidos contra distintos jugadores y todo parecía normal, fiel a su estilo, estaba bastante callado e incluso llevaba puestos unos lentes de sol dentro del bar. Pero esto no resultó algo demasiado extraño para los demás, ya que su comportamiento peculiar era algo conocido. Tras ir varias rondas invicto en el torneo, David perdió de forma catastrófica sin dar nada de pelea contra un chico que llevaba el apodo de Kandu. Y tras esta partida, este jugador se acercó a David como para darle la mano, ya que el torneo era medianamente amistoso, pero David simplemente lo miró con una mirada como que muy oscura, fijamente, y le dio la mano sin nada de gana, no intercambió ninguna palabra con él y así fue durante todo el torneo, a pesar de que este se había logrado, eso sí por los pelos, pero lo había logrado, clasificar al siguiente día del torneo. Al día siguiente, el domingo 26 de agosto, los jugadores restantes tendrían que volver al bar para concluir el torneo y terminar de decidir al ganador que competiría en Las Vegas por un premio y estatus mucho mayor. Ahora, los partidos eran de eliminación, por lo cual, el que ganara pasaba a la siguiente ronda y el perdedor era eliminado del torneo. Las rondas comenzaron de nuevo con un ambiente relajado entre los jugadores, aunque todos iban muy en serio. A eso de la una de la tarde, le llegó el turno de jugar a David. Él seguía vestido de la misma forma que el día anterior, ni siquiera se había cambiado la camiseta y aún tenía sus lentes de sol. Ahora, le tocaba jugar contra un jugador llamado Reginald Brown, quien llevaba el apodo de Bucks en el juego. En esta intensa partida, David comenzó perdiendo, pero luego logró empatar el partido antes de llegar al medio tiempo. En la segunda mitad, David aprovechó un cambio reciente en el reglamento que su oponente no conocía para mantener el balón en juego y anotar varios puntos que algunos consideraron poco éticos pero que estaban al reglamento. Hasta algunos comentaristas ni siquiera sabían de esto. Sin embargo, ni esos trucos ayudaron a David por completo a estar a la altura de los buenísimos jugadores que competían ahí y así terminó perdiendo al cometer un par de errores graves en los últimos minutos, quedando fuera del torneo en la primera ronda de las eliminatorias finales y tras esto citaré las palabras de un testigo presente. No pasaron más de 10 minutos hasta que se escucharon los primeros disparos. David, como no es de muchas sorpresas y prestaste atención al carácter del chico hasta ahora, repitió su comportamiento algo antisocial del día anterior y así tras perder contra Reginald, lo miró fijamente por unos segundos y luego se marchó sin decir ni una sola palabra. Esto parecía algo común si hablamos de David, pero ese día era distinto. Quizás porque no estaba tomando su medicación psiquiátrica o tal vez esta derrota en particular le había afectado más de lo usual o la larga lista de problemas que el joven venía acumulando fue demasiado y algo dentro de él acabó por romperse. Sea lo que sea, David salió en silencio del bar y caminó por la acera en dirección a su auto. Dentro del evento se seguía respirando un ambiente de tranquilidad, eran las 1 y 30 pm de ese soleado domingo y las rondas del torneo continuaban con normalidad mientras dos jugadores se preparaban en las sillas principales. Uno de ellos era Elia, Truvo y Clayton, uno de los más talentosos en la escena competitiva de ese año y también de los más populares. Clayton participaba en la escena competitiva con el objetivo de ahorrar dinero para sus estudios en la universidad. Era un chico honrado y con muchos amigos y aunque compartieran el interés por el juego competitivo la vida de Elia era todo lo contrario a la de David. Mientras comenzaba la partida la gente se amontonaba en el centro del salón del bar. Eran más de 100 personas ahí dentro y apenas quedaba espacio para moverse libremente. Fue en ese momento que David decidió volver a ingresar al lugar pero ahora con un par de artículos que llevaba en su mochila y estas eran dos armas de fuego que ahora ocultaba en su chaqueta. Aunque al parecer ni siquiera había llevado una muda de ropa en su bolso semivacío David sí encontró lugar para guardar una pistola calibre 45 y otra de 9 milímetros. Una de ellas estaba equipada con una mira de láser color rojo que proyectaba un punto brillante donde quiera que se apuntara. David había conseguido comprar estas armas legalmente en el estado de Maryland un mes antes y supuestamente está prohibido en ese estado que la gente con antecedentes psicológicos o trastornos mentales posea armas de fuego y si has estado internado más de un mes en una institución de salud mental como es en el caso de David con más razón está terminadamente mal visto por la ley poseer un arma de fuego pero al parecer el vendedor creyó que no era necesario preguntar más a fondo y más adelante cuando la policía lo interrogó él respondió que David no le había dicho nada sobre sus problemas y claro que alguien que planee una masacre obviamente no dirá la verdad cuando le pregunte si está en condiciones de tener un arma y más de mirar y echarle la culpa a quien vendió el arma hay que ver al sistema pero bueno ya sabemos cómo funciona el tema de las armas en Estados Unidos que un domingo por la tarde te vas a Walmart a comprarte unos espaguetis y vuelves con dos M16 regresando a David este ya con ambas pistolas en sus manos volvió a regresar al bar sobre la 1 y 34 de la tarde allí se dirigió al fondo del lugar donde estaban ubicadas la mayoría de las sillas junto con la cabina de los comentaristas y casi todos los jugadores profesionales que observaban los partidos es entonces que se pudo recolectar una de las evidencias que más hielan la sangre de este caso la grabación del momento en el que David comienza a disparar comenzando por Elias Clayton y como se dijo antes en el metraje quedó registrado el momento exacto en el que el puntero láser comenzó a brillar sobre el pecho de Clayton quien no sospechaba nada y ni siquiera vio esa señal de alerta el láser se apagaba por un momento y luego volvió a aparecer sobre el corazón del chico de 22 años sonando así los primeros disparos que desataron el caos en la transmisión los primeros dos disparos que hizo David impactaron en el pecho de Elijah haciendo que este joven con un futuro prometedor muriera desangrado minutos después toda la sala se volvió un pozo de terror pánico y gritos la transmisión en vivo del evento se interrumpió con los ruidos de vidrios rompiéndose y muebles cayendo al suelo siendo lo único que se escuchaba por los micrófonos abandonados por los comentaristas algunos testigos comentaron que cuando David comenzó a disparar lo hizo con su misma carina expresiva de siempre pero había algo más mientras desataba el terror se pudo ver claramente como el chico estaba hablando por lo bajo los presentes que lo vieron pensaron que él estaba insultando o quizás rezando para sí mismo pero uno de los supervivientes que estaba cerca de David pudo dar algo de claridad al asunto este dijo que había oído lo que él estaba susurrando y no era un rezo ni nada así el chico estaba contando uno tras otro los disparos que estaba haciendo para este momento la gente envuelta en pánico comenzaba a amontonarse en las salidas mientras los disparos continuaban resonando en la sala y a partir de aquí podemos reconstruir el resto el resto de la historia gracias a la información hecha pública por la policía y a los testimonios de dos jugadores que sobrevivieron al tiroteo de aquel día Tony Montanino era uno de ellos y este dijo que cuando oyó los primeros disparos y gritos de terror pensó que alguien estaba lanzando unos fuegos artificiales dentro de la sala él estaba sentado dándole la espalda a David cuando sintió algo caliente que le perforó la espalda y lo hizo caer de la silla ante esto él y los otros presentes saltaron para ponerse a cubierto nadie sabía hacia dónde escapar David mientras tanto se había alejado disparando hacia el otro lado de la sala Tony dijo que en ese momento solo pensaba si vuelve para rematar a los heridos estoy jodido ya que no tenía por dónde huir por esto juntó valor para ponerse de pie y se lanzó hacia una de las salidas de emergencia del bar pero antes de salir notó que el piso estaba completamente manchado de sangre y marcas de zapatos habían sobre esta misma pero a pesar de todo esto él tuvo suerte ya que varios todavía luchaban por salir debido a que las otras salidas de emergencia estaban obstruidas y en ese momento Tony vio que las personas esquivaban como algo que estaba en el suelo mientras lo veían horrorizado y en eso este se da cuenta de que eso que estaba ahí tirado en realidad era el cuerpo de un gran amigo suyo y uno de los jugadores profesionales más queridos de la comunidad su nombre era Taylor Robertson Taylor quien llevaba el apodo de Spot Me Please tenía 27 años era padre de una niña y había formado su familia hacía muy poco tiempo como los demás él utilizaba su hobby y pasión por los videojuegos para buscar ganar un dinero extra que pudiera ayudar en casa a la vez que hacía constantemente nuevos amigos y formaba lazos con la comunidad y lamentablemente tras los hechos de ese 26 de agosto Taylor jamás volvería a casa con sus seres queridos otro de los supervivientes de la tragedia fue Tim Amselimo quien estaba de pie cerca de David cuando este comenzó a disparar una de las balas hasta llegó a darle en el pecho otra ingresó por su muñeca y atravesó su mano de lado a lado y mientras intentaba salir del bar recibió otra bala a la altura de la cadera aún con esas logró arrastrarse hasta la salida de emergencia y consiguió llegar a uno de los restaurantes que estaban cerca en el paseo comercial de Jacksonville para este punto la policía ya había sido alertada y el sheriff de la ciudad había emitido una alerta informando a la población local que se mantuvieran alejados del edificio Chicago Pizza y las manzanas a su alrededor pues había un tiroteo en curso la policía aún no tenía en claro si estaban frente de un solo tirador o varios de ellos haciendo una masacre los primeros en responder a los disparos y al caos fueron los voluntarios del departamento de bomberos que casualmente estaban realizando un entrenamiento en la calle frente al evento y así sin ningún equipamiento de protección ni armas ni nada de eso varios de ellos sin dudar ingresaron al local en busca de supervivientes o algo que pudieran hacer para ayudar en lo que estaba sucediendo faltaban 20 minutos para las 2 de la tarde las autoridades rápidamente entraron al edificio ya vacío gritando a donde fue donde esta pero no habían señales de David en el salón principal ya que sin que ellos lo supieran el desequilibrado jugador se había retirado del lugar y había avanzado hasta un pasillo un poco alejado de todo el caos es en este momento de la historia cuando vuelve a colación eso que estaba murmurando David mientras disparaba y es que la conclusión final de los investigadores fue que el chico había estado contando la munición que tenía para asegurarse de que le quedara al menos una bala disponible ya que él sabía perfectamente donde iba a ponerla antes de que ningún oficial siquiera pudiera verlo con vida luego de desatar el caos en el bar David se aseguró de que la bala estuviera bien colocada en el cargador y acto seguido quitó el seguro de su arma y disparó el horror en Jacksonville había terminado un total de 11 personas tuvieron que ser tratadas en el hospital pero estas finalmente no tuvieron complicaciones mayores sin embargo otras 3 personas perdieron la vida tras los eventos y esos eran Taylor Robertson Elijah Clayton y por supuesto el tirador David Katz uno de los supervivientes que había recibido dos disparos demandó días después a E-Sports y a la compañía de Chicago Pizza por la negligencia en la habilitación del edificio ya que las salidas de emergencia no estaban completamente libres y una de ellas estaba totalmente obstruida también se hizo énfasis en la falta de algún tipo de seguridad policial o privada como las que se suelen contratar para eventos donde asisten tantas personas otro competidor profesional llamado Shay dio un testimonio a la prensa donde contaba como sintió que Dios lo había salvado ese día él explicó que había vuelto a su hotel para tomar una siesta tan solo unos minutos antes de que todo sucediera dijo que había hecho esto porque había perdido y quería descansar un poco y que si hubiera ganado se hubiera encontrado junto con todos los demás jugadores que quedaron encerrados con David Katz sumado a esto por algún motivo a David quien no se le escuchaba casi hablar este le preguntó a un representante de Electronic Arts a donde se había ido Shay y si sabía cuando podría volver perturbador ¿verdad? unos días después el restaurante Chicago Pizza fue clausurado por orden del gobernador de Florida y nunca más volvió a abrir sus puertas al público el departamento de policía de Jacksonville declaró esa misma semana que el FBI estaba participando en la investigación donde intentaban averiguar si el ataque había sido premeditado o solo era fruto de una bomba de tiempo que era la salud mental de David dijeron que tanto Elizabeth como Richard Katz estaban cooperando con ellos y que no dejarían ninguna posibilidad sin investigar lo que se puede sacar de todo esto fue que David se habría sentido un inadaptado toda su vida y tras desarrollar sus trastornos psiquiátricos y dejar la medicación gracias al apoyo de su padre todo había ido cuesta abajo el joven volcó todas sus esperanzas de sentirse mejor motivación y tiempo libre en su pasión por los videojuegos pero la depresión era demasiada el vacío era muy profundo y quizás el darse cuenta de que no estaba a la altura de los demás jugadores en eso a lo que él había dedicado toda su vida le hizo sentir como un fracaso que ojo esto no fue un arranque psicótico por como se dieron los hechos esto fue una decisión premeditada y si él hubiese ganado el torneo seguramente este hubiera hecho lo mismo en otro lugar sin embargo no logró descifrar porque David decidió hacerle daño a gente inocente antes de irse espero que te haya gustado este video si es así te recomiendo este el caso de Shinyaoba un hombre que al igual que David tenía mucha sed de venganza e ira pero este en vez de hacer lo que hizo David decidió quemar un edificio de un estudio de animación y el motivo de por qué lo hizo está bien loco ¿no?